La Peña de Escobar La Peña de Escobar realizó un espectacular festejo con la presencia de muchísimos exjugadores del Rojo y con muchísimos hinchas de la ciudad y zonas cercanas. Dialogamos en exclusivo para la Caldera del Diablo e Independiente del Gran Campeón con Sergio Caliusco, el presidente de una de las peñas más grandes que tiene el Rey de Copa. Hola gente, ¿cómo andan por ahí? ¿Todo bien? Bueno, les habla Sergio Caliusco, el presidente de la Peña de Escobar. Les recuerdo que el domingo pasado, 10 de septiembre, hicimos nuestra fiesta donde se pudieron recaudar mucha plata para la escuela número 8, acá de la zona de Escobar, que precisaba muchísimos materiales. Así que tuvimos la suerte de contar con grandes glorias como Maglioni, como Mírcoli, el japonés Pérez, Giachero, Pepe Santoro, Mandinga, Perkudani y las chicas de la primera división de fútbol femenino, Nuria y Brisa. Así que a todos les agradecemos muchísimo que hayan venido, agradecemos a toda la gente que fue, más de 287 personas estuvieron presentes ese día, un domingo agradable, una fiesta familiar y todos felices y contentos, pudimos tener la Copa Libertadores de América, la cual la gente se pudo sacar millones de fotos y bueno, el éxito fue rotundo. Esperemos verlos en la próxima convocatoria que vamos a hacer en la final de diciembre o principio de enero o para marzo, ahí vamos a ver la posibilidad de tener una nueva fiesta. Así que abrazos para todos, nos vemos.